Ante las tormentas y las pruebas, nos volvemos gigantes. Somos ente bendecida por la fe que nos renueva. Una luz de esperanza nos da confianza. Nicaragua nos espera. Volveremos a empezar con la ayuda del Espíritu, con la fuerza de los míos y la mirada puesta en Dios. Hoy me uno por mi patria, por mi gente y mi familia. Por el amor que es acción, por el amor a la vida. Porque hoy, todos somos Nicaragua. Porque hoy, todos somos Nicaragua. Porque hoy, todos somos Nicaragua.